Esta es la historia de una niña, una niña como tú, un día paseando, vio como el bosque perdía su color. Una bruja enfadada robaba el color por donde pasaba. Asustada, corrió y corrió para escapar de la bruja. ¡Que te pillo, que te pillo y tu color será mío! La bruja desde su escoba gritaba y mientras lo hacía, a todos los animales en blanco y negro dejaba. De tanto correr, nuestra amiga sin querer se vio perdida. A una dimensión de color llegó y a Mutant Hamburger, un ser muy raro, su problema planteó. Ya no hay color de donde yo vengo. ¿Qué hago para obtenerlo? El color está dentro de ti y de cada uno de nosotros. Tú puedes devolverlo con tu voz, pero te va a costar un poco. ¿De verdad? Confiamos en ti. Tienes que ir más allá del miedo a la bruja. ¡Ahora os toca a vosotras, chicas del concierto! Y la bruja les robó el color a las Angry Ladies en un momento. ¡Ya no podemos cantar más! Decían las chicas descoloridas, deseando que el color volviese algún día. De la boca de nuestra protagonista surgió una melodía y el color, poco a poco, a todos, menos a la bruja, les devolvió la sonrisa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!